Físicamente lo veo muy bien, dependerá mucho de sus lesiones. Mira, ahorita está, desde lo que llevamos a la fecha trabajando con él, cero lesiones. El otro día salió solamente por ampollas, ocasionadas seguramente por el calzado y nada más. Por lo demás, ningún problema físico, ningún problema muscular, ningún problema de articulaciones. Yo lo visualizo jugando más. Ahora, dependerá de él, llega un momento también en que el ser humano tiene que tomar una decisión respecto a seguir en esta función o en este trabajo o ocupar otros cargos que también se le han por ahí asociado. Yo en lo personal, y por lo que le veo en este momento, me encantaría que pudiera prolongar más su carrera. Bueno, era recuperarle esa felicidad, esa alegría a Rafa. Está en su etapa final como profesional, pero eso no quiere decir que no pueda disfrutar y gozar y divertirse. Y hoy Rafa está gozando, está siendo feliz jugando al fútbol porque los trabajos le gustan, porque la propuesta le atrae.